Hola, mi nombre es Roberto Crobú y quiero darte la bienvenida a este programa de entrenamiento en organización personal y gestión del tiempo. Este programa está concebido en cuatro semanas y en cada semana tendremos un bloque de argumentos, de temáticas, que podrás encontrar a través de una serie de vídeos explicativos y también acompañado de esos vídeos explicativos en la plataforma de apoyo encontrarás también una serie de retos que te permitirán entrenarte y ponerte a prueba en lo que es el ejercicio de todos aquellos conceptos que explicarán los vídeos que encontrarás. El programa semana por semana está repartido en estas cuatro temáticas, cada una irá a formar parte como eje central de cada semana. En la primera semana tendremos el tema de el tiempo contra las tareas. ¿Por qué hablo de tiempo contra las tareas? Por una razón muy sencilla, cuando hablamos de gestión del tiempo y eso quiero llevarte a reflexionar sobre eso a través de una pregunta, ¿el tiempo lo podemos realmente gestionar? Porque el tiempo pasa, ocurre y no es que vaya más rápido o más corto, simplemente ocurre. Lo que sí podemos aprender a gestionar para hacerlas de una manera más eficiente son las tareas, es decir, aquellas actividades que se realizan mientras el tiempo corre. Por lo tanto, la primera semana la trabajaremos alrededor de estos conceptos. La segunda semana trataremos el tema de las herramientas de gestión, concretamente trabajaremos sobre una herramienta que nos ayudará a gestionar mejor las tareas con el fin de ser más más eficientes. En la tercera semana trabajaremos sobre otro concepto bastante controvertido en lo que es la gestión del tiempo y de las tareas, que son los ladrones del tiempo. ¿Realmente tú crees que hay algo que te roba el tiempo? ¿O es más bien una cuestión de que te dispersas con facilidad? Bueno, quizás puedes empezar a reflexionar sobre este aspecto de aquí a llegar a la tercera semana, que será cuando realmente lo abordaremos. Y en la cuarta semana trabajaremos sobre un elemento también importante, que es cómo definir metas, cómo definir objetivos, con el fin, precisamente, de afrontar esa tendencia que muchas personas tienen hacia la dispersión y la procrastinación. Bien, estos son los cuatro ejes centrales de este programa de entrenamiento y con este vídeo de presentación es suficiente. Lo único que quiero, de alguna manera, desearte es que alrededor de este programa, mientras lo estés realizando, también te diviertas y lo aproveches como una oportunidad de crecimiento personal. Bueno, con esto es todo. Nos vemos ya en el primer vídeo donde hablaremos, precisamente, del tiempo contra las tareas. Gracias. 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 Gracias.